Comienzo, me tapé el pop de Marcelo, DJ Esteví Oh, 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 G, 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 G Ya, 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 ya Rapperito, hoy día marco tu sentencia Te derrotas tu padre y te dejaron la herencia Comienzo yo, yo seré robot humano Porque yo tengo más inteligencia Es mentira que dice este cabrón Es mentira, la improvisación Acuérdense que yo tengo, estoy loco, loco, ya de inteligencia Desde el mundo no triplo a primer grado Eh, mira, pero no he encamado Vana, dime que es raro Tú eres inteligente, tarado Para ver el efecto de lo improvisado Improvisarme, sentir de inteligencia Algo que no tienes, es lo que es carencia Algo que tengo, es la consecuencia inteligente Que eres puto, lo tienes, es mi evidencia Es que mira, evidencia Pero yo hoy día marco Siempre tu sentencia Es improvisado, improvisado Busca la inteligencia Si este loco es un recasado Cuatro por cuatro Es de X6, X6 por dos Loco es de X6 Te miro guay la cara Le pago ya que me Lo que sirve es lo que cuidamos Lloro siempre a la revés Minuto libre, minuto libre Brrrr Minuto libre Dale una huya, mamalo arriba Quiero rudo Cuatro por cuatro, dieciséis hijo Sin suéctame su espíritu Señora por favor Sin suéctame su espíritu 3, 2, 1 Tiempo Hace la mano que la gente sigue llegando el campeón La gente con la rima, con la fuego primo y salto La gente pide un campeón Habiendo tantos batalleros pero me está en un chorón Lloro siempre a la revés Que la gente con la fuente al instante Ya tu sabes que no pongo al agua y me canto Al instante Bueno si eres batalla pues Trágame buenos consignantes La que tengo para arriba Es muy constrincante La gente sabe mejor que yo voy para adelante Aquí yo tengo Loco voy en serio Aquí yo tengo rappelitos puntos resistidos Y hacer siempre ya lo mismo Panas y egoísmo Es lo mismo Va un pato adelante Pero los que no saben Que se van a vivo Al amigo, no puede conmigo El esquina del jurado, si en el mundo se te pido A la puta que pasó, jugara la palabra con el rabio conmigo El esquina, el enemigo siempre es el testigo Ya tú sabes cómo es despertar, yo lo obligo Veniendo como tu amigo, para que chucha yo quiero enemigo ¡Un ruido! ¡Un ruido! ¡Un ruido! ¡Cuidado! ¡Puta que viene! ¡Si lo escucho su lugar! ¡Arcelo! ¡Arcelo! ¡Arcelo, arriba! ¡Petame a mi derecha! ¡Arcelo, a mi izquierda! Por favor, cuidado, se la vamos en tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Arcelo! ¡Acábalo! ¡Arcelo! 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 ¡Súbre el micro, por favor! ¡Súbre el micro! Ahora sí, gente, lo que le gusta a la gente, lo que le gusta es réplica ¡Minuto y medio libre! ¡Arcelo, no voy a acabar! ¡Es el beat! ¡Arcelo! 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 Mira, de repente ya está llenada Porque yo te mando por improvisada Ey, improvisado No invito a ser mi talento Pero si tú primero Te has avergonzado No me veo que Yo soy el quinceño Yo soy el quinceño Me mando una idiota A lo que tengo Es determinante Alicador es nuevo suficiente Mira, de repente no tienes talento Ya tú sabes, pana, yo te dejo en aumento No eres chiquiteño Pero yo el chico Para tu verdad lo represento No sabes que yo tengo La rima es la doctrina La rima con el freestyle Con la disciplina No hay pura vida No hay más chiquiteño Que saca yo con sexismo Mira, de repente Suelta muy bien Es tanto Sacan yo de sexismo Pero de seguida le hago el tema santo Amo el tema santo Pero duro La rima es la que no se ve muy duro La gente es la doctor No lo duro Amo el infécil Pero acuereco ¡Bien! 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 ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Qué cazada! ¡Jurados! ¡Se quedaron difíciles! ¡Pero se la vamos en! ¡Se la vamos en! ¡3, 2, 1! ¡Se la vamos en! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!